Bueno, ya estamos recogiendo la cosecha de pepino gigante, de tamaño de este pepino, mide como 32 centímetros aproximadamente y pesaron, uno pesó 4 kilos y medio casi y otro 4 kilos 300 por ahí aproximadamente. Y ahora, miren, quiero contarles, miren, acá vamos a morir el pepino, porque mi hijo quiere comerse el compito de este pepino, vamos a cortarlo aquí, una media luna, vamos a ver y me agarre ahí. Ya que este pepino se puede comer así, como lo va a hacer, muy jugoso, es como comer sandía, pero sin el dulce, la sandía es medio dulce, pero muy poco, pero es muy refrescante, es bastante jugoso, así como está haciendo mi hijo. Y aparte podemos hacer ensaladas con ellos, hacer mermeladas, dulces, tiene muchas utilidades y es una planta que le produce muy rápido, es rapidísimo, por menos de dos meses ya tenemos estos pepinos gigantes y más.